el presidente de EFE Chile, Pedro Pablo Errazuriz. ¿Qué tal, Pablo? ¿Nos escucha? Sí, perfecto. Muy buenas tardes, muy buenos días. Muy buenos días. Acá estamos justamente, estamos haciendo nuestra columna de nuestro informe que hacemos cada 14 días sobre algún tema en específico que tenga que ver con el ferrocarril ferroviario. Hace unos tiempos hicimos un informe sobre tranvías en América Latina. Ahora estábamos justo hablando del Metro de Santiago. ¿Usted conoce el Metro de Santiago? Lo conozco mucho, a pesar de que esa es responsabilidad de otra empresa que se llama Metro de Santiago. Era para, porque me llamaba la atención que es, justo estábamos hablando, que es una de las más extensas de Sudamérica, por eso le comentaba. Sí, sí. Pero bueno, acá estamos para hablar de... Acá estamos para hablar más del ferrocarril y quería consultarle, esta es una nota que estábamos trabajando hace bastante con Eugenio, que trabaja en prensa de EFE, y primero que nada agradecerle por darnos estos minutos para poder hablar con usted acá desde Buenos Aires, Argentina. Encantado, todo lo contrario. Siempre creo que mientras uno más pueda compartir experiencias, los resultados son mejores. Perfecto. Quería preguntarle cómo está la situación actual allá en Chile. Sabemos que estamos atravesando una pandemia, en donde parece que ahora, no parece, ¿no? América Latina es el lugar del epicentro de la pandemia, donde más estamos sufriendo. Por ejemplo, acá en Argentina estamos en el peor momento, pese a que se está haciendo el plan de vacunación. ¿Cómo está ahora Chile? Bueno, la situación también es compleja. Yo creo que tiene que ver con que estamos en el periodo de invierno. Justamente hace unos cuatro o cinco meses atrás, la situación era más crítica en Europa, fruto de esta misma situación climática, creo yo. Pero bueno, esperemos que la cosa vaya mejorando. Un tema muy favorable ferroviario es que a la hora de escoger opciones con mayor seguridad, a propósito de la pandemia, las personas se dan cuenta que los trenes son lejos la mejor forma de transportarse. Y eso lo hemos notado en los servicios, a pesar de que han caído, como toda la demanda de transporte, han caído mucho menos, porque la gente sabe que tiene más aireación, que hay un espacio mayor, que funcionan mejor en cuanto a la prevención y al cuidado, tanto en el lavado de manos, en el distanciamiento. Todas las preocupaciones principales funcionan mucho mejor en el ámbito ferroviario. Así es. Y le hago una consulta. Con respecto a la pandemia, EFE Chile, ¿qué tuvo que... ¿Se tuvo que reconvertir? ¿Tuvo que lanzar un plan, imagino, con protocolos? ¿Cómo tuvieron que cerrar algún tramo? ¿Lo achicaron? ¿Sacaron estaciones? ¿Cómo se hizo acá? Absolutamente. Nosotros, la demanda disminuyó muchísimo. Hubo un periodo de unos dos meses que incluso un servicio lo detuvimos, que era el servicio entre Santiago y Chillán, que son 400 kilómetros de recorrido. Pero los servicios menores están funcionando permanentemente. Nosotros hemos implementado un sistema de protección a la salud, de lavado de manos, de toma de control de que se usa la mascarilla. Y vemos también la certificación internacional que nos permitiera darle la tranquilidad a los usuarios de que el ferrocarril, a pesar de que estaba funcionando en una situación de pandemia, estaba funcionando cuidando a las personas y, en general, dando todos los servicios según la demanda necesaria. Por otro lado, el gobierno nos permitió avanzar en los proyectos, porque están conscientes de que el ferrocarril es lejos la mejor forma de transporte y nos permitió seguir avanzando en los proyectos importantes, como el desarrollo del puente sobre el río Vido Vigo, la extensión del servicio hacia Melipilla, la extensión hacia Batuco. Así que enfrentamos una situación difícil operacionalmente, pero muy positiva en cuanto a la posibilidad de seguir creciendo y seguir dando el servicio ferroviario que es tan preferido por los pasajeros. Sí, esto es algo que se vio también acá reflejado en la Argentina. Bueno, sabemos que acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos nosotros radicados, hay mucho colectivo, mucho bus, que también bajó mucho la demanda y creció altamente la demanda del ferrocarril. Si bien al principio de la pandemia solamente viajaban los pasajeros esenciales, que pueden ser personal policial, bomberos, médicos, toda persona que esté afectada a un servicio público, también se han hecho innumerables cantidades de obras apostando al ferrocarril, porque me parece que en ese sentido el ferrocarril cumple las tres expectativas. Digamos, eficiencia, es mucho más sustentable y puede transportar no solamente mayor cantidad de pasajeros en una formación, sino también es muy importante en carga, ¿no? Así es, así es. De hecho, nosotros el año pasado crecimos un 4% en total en aumento de carga. En pasajeros efectivamente tuvimos una merma y en algún periodo bastante grande. En un momento estuvimos transportando solo un 30% del total de los pasajeros, pero hoy día ya estamos recuperando los volúmenes originales, reconociendo que todavía tenemos un gran desafío pendiente. Acá estaba viendo en la página de EFE Chile que son más de 10 los servicios que ustedes prestan y que también tienen trenes turísticos. Nosotros acá estuvimos hablando... Sí, ahí nos dio en un golpe bajo, porque los trenes turísticos sí decidimos detenerlos en este periodo, fruto de que efectivamente en condiciones de contingencia nos pareció que no era apropiado mantener esos servicios, pero esperamos reponerlos a la brevedad. Son servicios que la gente realmente añora porque son no solo de gran calidad, sino que además con mucha historia, las estaciones se reciben con pasajeros que atienden al turismo, son cosas muy bonitas, pero efectivamente ahora están detenidos. Hay un servicio... Hola, ¿qué tal? Melina acá te saluda. Mismo estábamos hablando... Yo preparé un informe hace dos semanas acerca de trenes turísticos, estuvimos hablando de diferentes, y estuve leyendo acerca de trenes turísticos en Chile. ¿Y hay uno que recorre como si fuese una ruta del vino, puede ser? Sí, así es, Melina. Había dos servicios, uno que era... que se detuvo después del terremoto del 2010, pero hay un servicio que sigue operando, que va como en los valles centrales, y que tiene una mezcla del aspecto ferroviario, pero con un turismo en donde se acompaña con vino y con algunos sabores propios de las distintas regiones. Así es. Claro, me imagino que también para aumentar la rentabilidad del servicio hay que siempre combinar, más allá del pasaje que abonan los pasajeros, hay que combinarlo con algún otro tipo de atracción turística y comercial para incrementar lo que es la sustentabilidad económica del proyecto, del servicio que se está brindando, ¿no? Así es, el servicio regular, el normal, donde es de pasaje para ingreso a la grande ciudad, ese funciona sin necesidad de un apoyo turístico, pero hay otros servicios que son más históricos, más antiguos, y ahí es muy necesario acompañarlo, y el vino es un producto que lo acompaña muy bien. Así que efectivamente estamos incluso buscando nuevos desafíos de nueva ruta, por ejemplo en el caso del Valle de la Concagua. Pedro, yo estuve hablando hace bastante tiempo con Eugenio, que trabaja en prensa, en EFE, y él me estuvo comentando que más o menos hace un mes, por ahí por mayo, comienzo de mayo, estaban en la ciudad o la provincia, no sé cómo es, de Arica, en una prueba de carga internacional a Bolivia. ¿Cómo resultó esto? Muy bien, nosotros hay un servicio ferroviario que va desde el puerto de Arica hasta la frontera, y que ahí continúa con un servicio boliviano que va a distintas partes, a Oruro en particular en este caso, así que hicimos un recorrido con el tren, subimos, era un tren de cargas, subimos bobinas de acero hasta la frontera, y ahí se la entregamos a la empresa boliviana. La verdad que fue todo un éxito, un gran desafío, porque hacía 16 años que no operaba ese servicio, a pesar de que la vía estaba operativa, pero no estaba funcionando, y fue una cosa de mucha emoción, en los distintos poblados del altiplano, la gente del puerto, la gente de la ciudad de Arica, le tiene un recuerdo y un cariño a los trenes maravillosos, y este es un tren del año 1913, o sea, ya ha cumplido más de 100 años, así que de verdad fue un momento muy emocionante, por así decirlo. Sí, nosotros, digamos, acá en Argentina, hemos sufrido también en la década de los años 90, el cierre de muchos trenes, no solo de pasajeros, sino de carga, que lo que produce es que algunos pueblos desaparezcan, porque no tienen ningún tipo de llegada de economía regional, que es lo que el tren une. Entonces es muy importante para nosotros, desde la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, que no solo no se cierre ningún tramo, ninguna estación de tren, sino que también se fomente cada vez más el uso del ferrocarril, porque además de ser el transporte más eficiente, comprobadamente, no solo también en este aspecto, sino también abre, digamos, la economía en los distintos pueblos de América Latina. Ahora, nosotros, la estrategia que estamos desarrollando es, primero, recuperar todos los servicios de alta demanda, de alta cantidad de pasajeros, de modo de asegurarnos de que no se produzca mucho déficit, porque lo malo que tiene, y una razón por la cual históricamente tuvo problemas, es que el déficit era tan grande que los gobiernos empezaban a decir, bueno, cómo ahorro y el camino era ahorrar por el lado del ferrocarril. Entonces nosotros hemos concentrado gran esfuerzo en todos los servicios de grandes demandas, y después comenzar a unir los centros de alta demanda, de modo de que tú no solo recuperas eficientemente, sino que además logras recuperar toda la vía, fruto de que concentraste el esfuerzo primero en los grandes centros urbanos, en las grandes zonas de alto nivel de pasajeros. Claro. ¿Cuántos kilómetros operativos tienen hoy en día? Hoy día tenemos un poco más de 2.000 kilómetros de vías operativas, y el tráfico de pasajeros utiliza, de esas 2.000, debe estar utilizando actualmente unas 700 kilómetros de vías. El resto lo utiliza preferentemente la carga. Ok. ¿Y tiene mucho ferrocarril de montaña ustedes? Ahora hay menos, teníamos mucho. Hoy día el más importante es el ferrocarril Arica-La Paz, Arica-Viviri, que es la frontera. Tenemos algunos otros servicios, pero la mayor parte de los ferrocarriles de carga hoy día están dirigiéndose más bien hacia los puertos, entonces, a pesar de que tienen algún desnivel que cubrir, son desniveles menores. Claro. Y es muy importante esto que yo estoy viendo acá en la página, que el usuario o la persona que va a tomar el tren, digamos, puede planificar su viaje y sacarlo desde la página web. Esto es altamente eficiente también. Y la otra cosa que viene interesante a propósito de la hermandad latinoamericana es que nosotros en el ámbito de turismo estamos reconvirtiendo una locomotora a vapor que era de carbón, la estamos convirtiendo en diésel, y eso está haciendo con un equipo, asesorado por un equipo de mecánica argentino, y que es la que atiende actualmente la trochita argentina en Esquiel, que a la experiencia nuestra es uno de los trenes turísticos más reconocidos en Sudamérica. Sí. Y ellos son los expertos que nos están ayudando a reconvertir nuestra locomotora a carbón a un sistema diésel. Claro. Perfecto. Sí. Y acá también en Argentina y, digamos, también Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, se está hablando mucho, ¿no?, de el corredor bioceánico. ¿Qué puedo favorecer a la región? Yo creo que es fundamental y hay, para nosotros, el ámbito portuario sería un gran beneficio, por lo tanto, nos interesa mucho. Lo que sí es importante es estar seguro de que existen las cargas que hagan que el sistema opere realmente. Siempre está la preocupación de que uno puede hacer la inversión y después los flujos no aparecen y eso, por eso creemos que hay que hacer un gran esfuerzo en garantizar que existen cargas que quieran viajar de un punto a otro. Ah, y eso es el desafío en el cual nosotros por lo menos hemos puesto mucho esfuerzo. Claro, bueno, es un trabajo, digamos, mancomunado entre varios países. Absolutamente. que creo que ya ha habido seminarios, reuniones, digamos, de las autoridades de distintos gobiernos latinoamericanos. Esperemos desde acá, desde ALAF, que esto se pueda realizar porque creemos que es muy importante para la región. Y para ir cerrando la nota, sabemos que estás ocupado, que estabas en una reunión de directorio de la compañía. Yo quería consultarte cómo es la relación, digamos, con el gobierno chileno. La empresa EFE ¿es una empresa privada o privada pública? ¿Cómo es la composición? No, no, no. EFE EFE es una empresa estatal. Ajá. Por lo tanto, nosotros no solo tenemos una muy estrecha relación, sino que nos conviene tener una muy estrecha relación. Y la verdad que en este periodo ha sido muy, muy exitoso eso porque nos ha permitido invertir en los nuevos proyectos de forma muy agresiva. Así que estamos muy, muy contentos. Pero es nuestro jefe, así que obligado a estar contentos. Claro. Está bien. Pero la verdad que ha sido muy positivo, muy positivo. Es igual que lo que sucede acá con con trenes argentinos sin fe de altura, operaciones y cargas que son sociedades del Estado que dependen del Ministerio, pero bueno, son como dijiste una empresa del Estado. Así es, así es. Sí, es un modelo creemos nosotros muy eficaz porque el ferrocarril tiene que ser una política de Estado. Acá en Argentina hemos vivido hasta no hace mucho tiempo atrás concesiones privadas en las cuales no se invertía en el tren donde, bueno, tuvimos un accidente muy importante. Entonces, nosotros creemos que el ferrocarril y el Estado o el gobierno de turno tienen que ir de la mano para la prosperidad del ferrocarril. Y yo creo que junto con eso hay que concentrar el esfuerzo en todas aquellas zonas en donde efectivamente existe demanda porque a veces se ha cometido el error de instalar servicios en donde al final lo que no hay es un pasajero o son muy pocos los pasajeros. Hay que concentrar el esfuerzo donde de verdad la cantidad de pasajeros ameritan las inversiones que se realizan. Sí, los estudios a veces de factibilidad no siempre todos los proyectos vienen de la mano de estudios de factibilidad hechos y derechos como decimos acá en Argentina. Exactamente. Más de pasajeros a veces que obviamente en lo que es el ámbito urbano es casi indiscutido pero ya cuando es interurbano empieza o sea cuando se recorren largas distancias y el mantenimiento digamos ferroviario de una vía es bastante importante que se tiene que hacer para la frecuencia que va a tener ese servicio ahí bueno habría que pensarlo un poco más pero bueno de carga creo que por ahí está más más consensuado que en rutas bastante con bastante tráfico de carga el ferrocarril es uno uno de los de los medios de transporte más predilectos digamos pero bueno sí Eugenio así es perdón Pedro perdón quería que como cierres de la nota que hablé tanto con Eugenio que se me confundieron los nombres ¿qué proyectos tiene EFE de acá a corto plazo para seguir incrementando el ferrocarril en Chile? nosotros tenemos un plan que es a 8 años y ahora lo estamos extendiendo a 15 años pero en los próximos 8 los proyectos más importantes son un servicio entre Santiago y Melipilla un servicio entre Santiago y Batuco que son dos poblados uno hacia el sur poniente y otros al norte una construcción de un puente muy importante de dos kilómetros en envío vivo con toda la extensión de servicios que eso implica la extensión del servicio en Valparaíso desde Limache hacia La Calera una mejora de todos los trenes estamos renovando toda la flota trenes la extensión del servicio entre Temuco y Padre Las Casas un servicio entre Puerto Montt y Osorno y además la extensión de servicio entre Santiago Chillán que está operando pero estamos modernizando completamente con un servicio hacia Concepción y hacia Temuco eso en el ámbito de pasajeros y en el ámbito de carga estamos haciendo una renovación de vías muy importante y también un servicio de mejor estándar entre el puerto de San Antonio y un centro de intercambio modal en las cercanías de Santiago y además estamos haciendo una inversión importante en todo el sistema de conexión digital entre los trenes y el centro de control de modo de poder aumentar la eficiencia de operación de la vía la verdad que está un plan muy muy completo uno quisiera hacer mucho más pero yo creo que ya con eso tenemos bastante entretención por los próximos ocho años y la verdad es muy importante esto de planificar a futuro lo celebramos desde acá esperemos que vayan que se puedan cumplir todos los proyectos y por qué no sobrepasarlos y que sean todos un éxito ojalá así sea muchas gracias muchas gracias bueno no te molestamos más gracias por la por la entrevista y no quería que no quería que se me vaya hoy jugué Argentina-Chile no sabía o no no me asustes estaba tan contento lo va a ver el partido yo ahí de todas maneras de todas maneras yo viví un año en Buenos Aires trabajé en Central Costanera que es una usina que queda en la zona del puerto y la verdad que el cariño y la cercanía gigante además estar en Buenos Aires en realidad una ciudad maravillosa pero en lo del fútbol desgraciadamente tenemos malas noticias muchas veces así que no sé si va a ser una buena noticia hoy en la tarde pero bueno veamos cómo va después veremos desde acá desde Argentina toda la asociación latinoamericana de ferrocarriles le mandamos un gran abrazo vamos a seguir estando en contacto para poder trabajar juntos en proyectos que tengan que ver que afecten a Argentina Chile y por qué no a toda América Latina desde acá le mandamos un gran saludo a todo el pueblo chileno a todo EFE y gracias por estos minutos Pedro muchas gracias muchas gracias se pasaron muchas gracias hasta luego bueno hablamos linda nota con el presidente de EFE Chile la operadora ferroviaria allá en el país trasandino que no sabía que yo tenía tantos tantos tramos tiene más de 10 es un país que no tiene mucha extensión pero sí tiene un importante un importante desarrollo ferroviario y también encarga que es lo que es lo